Música 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 Están pidiendo el piso político Pero van allá a comprar pero estirarse en la reunión Para allá es rico, todo más lejos Música 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 Y la idea es platicar hoy el tema que a ellos les preocupa y que es el motivo de esa manifestación o de esa acción ahí en el crucero. El compromiso el día de hoy es escuchar los planteamientos que el gobierno del Estado y el poder ejecutivo, como lo dije a los medios de comunicación de Sería, será y seguirá siendo extremadamente respetuoso de las decisiones que se toman al interior del Congreso. Yo fui una de las personas, soy una de las personas que trabajó mucho por aquí en Bahía de Banderas. Quiero decirlo abiertamente para que sepan que sí venemos gente, que apoyamos mucho la campaña del señor Roberto Sandoval. Y él me conoce muy bien, la licenciada Mónica Saldaña, que fui uno de los movilizadores en Bahía de Banderas. Nada más aclarar que sí venemos de diferentes partidos en esta lucha y esperamos que sí actúen por la ley, que no lo manejen políticamente. Que sea derivado de una consigna, que sea derivado conforme a derecho y que no sea por consigna que se tenga que dar palo a esta demanda que... Para nosotros ha considerado un riesgo el continuar con una administración que no brinda los servicios a la población. Ojalá que los legisladores que nos acompañen y particularmente los responsables de dictaminar esta demanda, actúen con independencia y dándole curso a esta demanda que me parece totalmente válida y fundada. Porque al final de cuentas, ¿quién va a decidir si se queda o se va el presidente municipal? Va a ser la ciudadanía, al final de cuentas. Va a ser la ciudadanía. Y si el presidente municipal tiene el respaldo de las amplias mayorías populares de Bahía, no tiene nada que deber. Yo les pediría a su secretario, compañeros, que es el trámite. No podemos, en el momento que le vamos a convocar a la comisión, no tendríamos el contenido para que, a través de los mecanismos del Congreso, se les pudiera invitar también a los compañeros, principalmente a los promotores. Bueno, ese es el estatus que se tiene. Yo con mucho, con mucha atención, escucho sus puntos de vista, la demanda que ustedes plantean, que a juicio de ustedes es válida. Estamos en el estudio, como en muchos otros temas que tenemos en el Congreso, y tengo la seguridad que esta respuesta que tendrán por parte de la Comisión de Justicia, que se votará, en los derechos humanos, será estrictamente apegada al derecho. Estrictamente apegada al derecho. Eso sí, no podemos sesgar nosotros con el Congreso del Estado, ni violentar lo que es nuestra naturaleza, ser leyes. Entonces, tengo la seguridad que en ese sentido, se actuará y se dará una respuesta apegada estrictamente al derecho.